Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es, o buenos días, mi nombre es Chiara La Panana y les doy la bienvenida al cuarto bloque de Turismo In Day, el cual lo llamaremos el panel de soluciones tecnológicas. En este espacio vamos a conocer herramientas digitales con las cuales algunos de Startup han trabajado y por ello nos van a acompañar dos excelentes ponentes. Tenemos a Luis Ulloa, quien es el director de Comercio Electrónico de EasyPay y Romina Petrali, ejecutiva de negocios de pago efectivo. Comenzaremos con EasyPay, les hablaré un poquito sobre la plataforma. Esto es una empresa peruana de procesamientos de pagos digitales creada en 2018. Cuenta con más de 400.000 negocios afiliados y 500 colaboradores. Ayuda a desarrollar negocios y junto a su equipo de expertos en medios de pago lidera el desarrollo de ofertas de valor con sus clientes de soluciones innovadoras. Entre sus socios incluye Interbank y también Scotiabank. Luis, ¿estarás por ahí para que puedas tener tu cámara y poder iniciar con tu ponencia? Hola, Fiorella, sí, claro. Hola, Luis, ok. El espacio es todo tuyo. Listo, gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Luis Gabriel. Yo soy director de Comercio Electrónico en EasyPay. Y, bueno, lo primero que quería hacer era agradecer a ProPerú por la oportunidad de estar acá y poder contarles a ustedes cómo desde EasyPay vemos estos nuevos retos y oportunidades en lo que son los pagos digitales como una herramienta que les permita una rápida recuperación de las actividades a nuestros distintos clientes. Primero, y creo que esto ya es claro para todos, pero venimos de una economía que ha estado básicamente cerrada, donde todo existía lo esencial, lo que han sido meses complicados, difíciles, en donde los consumidores han estado muy enfocados en lo estrictamente necesario para pasar este momento. Y nosotros de EasyPay lo hemos venido siguiendo de esta forma, y me imagino ustedes también desde el mundo del turismo lo han visto venir, ¿no? Han sido meses complejos. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo esto ha ido mejorando. Hemos visto cómo hemos pasado de una economía que está básicamente operando al 70%, pavos igual, y cómo ya estamos alrededor de menos 20% y mejorando. Y vemos que esto es una tendencia que se mantiene producto de cómo se van abriendo poco a poco las actividades en este nuevo, nueva normalidad o nuevo inicio que se va teniendo. Y ahí es donde les quería comentar. O sea, siempre, en todo momento difícil, como dicen, hay una oportunidad. Y desde EasyPay nosotros lo que buscamos es ver esta oportunidad de cómo ayudamos a ustedes, a los negocios, a ir incorporando rápido estos aprendizajes que se han venido dando en los últimos meses para que cuando llegue el momento en que tengan que iniciar de nuevo sus negocios o impulsar sus negocios nuevamente para recuperar este tiempo, digamos, que ha pasado, lo puedan hacer de una forma rápida y que esa reactivación se dé lo más pronto posible posible a ustedes. Esa oportunidad que hablamos la vemos muy relacionada a esta nueva realidad, a esta nueva forma de hacer las cosas donde lo que ha sucedido es que los consumidores han tenido que adaptarse a las nuevas situaciones, a este nuevo cuidado que tenemos que tener, y eso ha generado cambios profundos en los hábitos de ellos, ¿no? Y obligándolos a empezar a buscar nuevas alternativas a hacer las cosas y ahí es a donde también los pagos han sufrido cambios importantes. Y cuando ya hablamos de la oportunidad bien puntual, nosotros sabemos una de las cosas que se ha dado ha sido la digitalización. Hemos visto cómo tanto los consumidores como los negocios han visto esta digitalización como una herramienta para continuar sus actividades de la manera más normal posible, por así decirlo. Y estrictamente ya cuando entramos en los pagos, vemos dos temas muy importantes en esto. El primero es el e-commerce. El e-commerce como un canal que tanto ha permitido que tanto los consumidores sigan adquiriendo bienes y servicios y las empresas sigan ofreciéndolos, se dé en esta coyuntura que ha sido más compleja y que, bueno, hoy día ya está mejor, pero sin embargo, igual donde la interacción es menor, ¿no? Y donde la distancia y la oportunidad de seguir ofreciendo cosas, digamos, a lo lejos, es una forma de recuperarse más rápido. Y el otro punto son las experiencias sin contacto. Hemos visto que hoy en día, en donde tenemos que tener mucho más cuidado como personas, esto se ha venido dando de forma acelerada, ¿no? Y consideramos que hoy día son temas que hay que tener muy mapeados cuando se trata de ofrecerle nuestros servicios y productos a los clientes. Entonces, ya cuando entramos más puntual a lo que es el comercio electrónico, entendemos que el comercio electrónico ya no es este canal en que uno tenía que explorar, en que iba a ver cómo me va, o que de repente lo hacía porque me hacía ver un poco más moderno, sin embargo, hoy día ya es una necesidad, ¿no? Hoy día es necesario estar en el comercio, hoy día es importante que a uno lo encuentre, de tal manera que permita, pues, acelerar esta recuperación de los negocios. Y eso lo hemos visto claramente en un crecimiento exponencial que se ha dado en el comercio electrónico. Hemos pasado de un crecimiento que era alrededor del 35% en el 2019, y este año esperamos que el e-commerce se duplique, y de hecho es lo que ha venido sucediendo en los primeros meses de este año, ¿no? Y lo bueno es que eso no solo se ha dado porque la gente que ya lo hacía, lo hace de manera más regular, que también ha pasado, sin embargo, principalmente se ha dado porque se ha incorporado una gran cantidad de nuevos compradores online. Se estima que han pasado de 3.6 millones a 6.6 millones de compradores, lo cual es un crecimiento muy importante. Y en un sector como el turismo, que es un sector que representaba en el 2019 más del 50% de las ventas digitales, creemos que eso es una gran oportunidad para acelerar esa recuperación del lado de sus negocios, ¿no? Considerando que en este mundo el 60% de los pagos están asociados a tarjetas, y que ya existe una movilidad que llega al 45% en los pagos, en lo que son pagos digitales. Ahora, un poco la forma que creemos que se hace de eso es que es importante capturar las ventas en el comercio electrónico por los distintos canales. Y acá un ejemplo es, claramente tenemos que tener una estrategia donde existen medios o plataformas altamente masivas que tienen una oferta de mucha variedad, impulsada mucho en el precio. Sin embargo, no hay que perder de vista que como negocio hay que desarrollar estas capacidades digitales de tal manera que, uno, nos permita, una vez que capturemos a sus clientes, darles experiencias personalizadas y fidelizarlos hacia el futuro. Y dos, que cuando el cliente llegue, nosotros podamos continuar entregándole esa experiencia digital a la hora de brindarle el servicio. Entonces, es importante el comercio electrónico en ese sentido y cómo digitalizamos cada vez más al negocio. Y por otro lado, creo que estamos en un mundo de menos abrazos y sin contacto, como lo llamamos, que está asociado a que, si nos ponemos a pensar muchas veces hoy en día, le damos dos vueltas antes de ver a alguien que queremos, o conversar con alguien, o acercarnos, o abrazarnos. Imagínense cuando trasladamos esa experiencia al consumidor entrando a un negocio o recibiendo un servicio de alguien en donde está mucho más expuesto, en donde no se siente un entorno de tanta confianza. Entonces, ahí lo que hemos visto es que brindar esta... Porque el consumidor se ha vuelto mucho más cuidadoso, ¿no? Y brindar esta experiencia sin contacto se ha vuelto algo de suma importancia. Y en ese sentido, lo bueno es que la tecnología que hoy en día existe nos ha permitido a empresas como ICP adaptar rápidamente eso a los pagos para poder hacérselos llegar a nuestros clientes. Hemos visto un cambio importante, primero, en los hábitos de los pagos. Hemos pasado de un 10% de adopción de pagos en contacto y ya estamos alrededor del 30%. Hemos visto cómo cuando se les pregunta a las personas qué opinan de esta nueva forma de hacer las cosas, el 80% dice que los prefiere, con lo cual lo único que nos indica es que esto va a continuar creciendo en el tiempo. Por otro lado, tenemos un crecimiento importantísimo a nivel de las billeteras digitales. Hay más de 5 millones entre todos los usuarios, entre todas las billeteras digitales, que ayudan y facilitan esta digitalización de la persona. Y tenemos las tecnologías que nos permiten mejorar las experiencias. En ICP adoptamos PAU-CUR, que tienen grandes beneficios. Uno, mantener esa experiencia sin contacto y aparte darte acceso a ti como negocio, aparte de esos 5 millones de clientes billeteras digitales que se van integrando a este tipo de pagos, los pagos con link, que si bien, como les decía, hay que tener una estrategia digital, entendemos que eso no es algo que sucede de la noche a la mañana y que hay que ir desarrollándola. Sin embargo, en el proceso de desarrollarla no podemos perder la oportunidad de vender. Con lo cual, ahí es a donde entran los pagos con link, que nos permiten cerrar estas ventas por otros canales, que no sea tener una web o una plataforma digital, sea email, correo electrónico, sea un chat, o sea simplemente una llamada de teléfono. Y por otro, tenemos tecnologías como la tokenización, que son tecnologías que si bien han estado en el mercado no han sido de repente muy conocidas y que ayudan mucho a estas experiencias, ¿no? Nos permiten capturar de forma segura los métodos de pago de los clientes y para que como negocio los tenga y funcione conmigo y yo poder empezar a diseñar esas experiencias personalizadas y digitales, ¿no? De punta a punta, donde quizás yo tokenizo la tarjeta del cliente a través de los servicios que tenemos y construyo por eso una aplicación, una plataforma, o lo integro a mi sistema que tengo y hago que el cliente nunca más tenga que mostrarme su medio de pago durante toda esa experiencia o ese proceso de entregarle el servicio, ¿no? Entonces, nada, vemos con mucha oportunidad que todas estas tecnologías y situaciones están haciendo que los pagos digitales ayuden mucho a los negocios a continuar creciendo y ahí es a donde como EasyPay venimos trabajando fuertemente en construir este ecosistema de soluciones no lo vemos como solo un botón de pago estamos pensando mucho más en empezar a desarrollar soluciones que ayuden de forma integral y se empiece a integrar mucho más a la dinámica de los distintos negocios como es el caso del turismo para ayudarlos a entregar esto de manera sencilla tenemos plataformas de soluciones que son absolutamente multimarca o sea, si aceptan todas las tarjetas del mercado incluso empiezan a incorporar métodos otros tipos de pago alternativos que existen en el mercado también hoy día tenemos un ejemplo de pago efectivo lo hemos incorporado en nuestra plataforma otro es todo lo que es nuestras plataformas son multicanales o sea, permiten cerrar a ustedes ventas sea por un correo electrónico sea por una pasarela sea en un punto de venta sea a través de aplicaciones y que todo esto además es sumamente sencillo de integrar o sea, no creamos que esto es ciencia espacial por así decirlo sino son cosas que las hemos diseñado pensando en que sean fáciles de adaptar para los comercios sin mayores costos y esfuerzos y es ahí donde tenemos todo un equipo especializado que los ayude y los acompañe en el proceso y además que empiecen a digitalizarse y a generar más información con todos estos servicios que ofrecemos como siempre tenemos, como les digo plataformas digitales que nos ayudan a hacer esa experiencia tenemos nuestro aplicativo que es absolutamente gratuito en términos de la descarga y que les permite a ustedes generar pagos físicos pagos con link pagos con QR pagos con métodos de pagos alternativos como decía, como pagos efectivos tenemos nuestra plataforma EasyPay Online que es nuestra pasarela de pagos que no la veamos solo como este botón de pago que es tradicional que ponemos en una página web sino también veámoslo como esta plataforma que nos ayuda que tiene muchos servicios y nos ayuda a construir una experiencia integral como es la tokenización y la recurrencia de pagos en donde ustedes podrían integrar sus propios sistemas al nuestro para que nosotros los ayudemos a procesar esos pagos que tienen los clientes y ya son nuestras soluciones ya más asociadas hacia el mundo del punto de venta que imagino que ya son bastante más conocidas por todo el mundo y es donde tenemos a nuestro dispositivo Junior que es el acompañamiento a esta aplicación que les permite ejecutar pagos tenemos nuestro dispositivo estándar pequeño que es nuestro POS móvil que no usa papel que permite también procesar pagos y el clásico POS que tenemos en cientos de miles de establecimientos que permite también procesar los pagos toda nuestra tecnología está preparada para este nuevo mundo sin contacto tanto a nivel de tarjetas como somos la primera empresa que ha incorporado los códigos QR en nuestros dispositivos para que se muestren en la pantalla para que los acepte una billetera de electrónica de un banco ya trabajamos con dos estamos incorporando a tres más en el camino entonces tenemos muchas soluciones que como les digo se adaptan a este nuevo entorno para facilitarles las experiencias a sus clientes bueno y eso es un poco lo que les quería comentar gracias y de nuevo como decirles recalcarles que como siempre ya estamos súper comprometidos en ayudarlos en esta etapa de recuperación y a incorporar toda esta tecnología que les dé la tranquilidad y confianza a sus clientes para que puedan seguir ofreciendo sus servicios gracias muchas gracias Luis por tu ponencia por tu tiempo ahora estaremos pasando a la ponencia de pago efectivo listo con la página petral listo gracias Luis gracias chau